Respondiendo a una solicitud hecha por los habitantes de esa alcaldía para reforzar las medidas de seguridad y tránsito vial en el poblado, la presidenta municipal, Pauli Pereira Maldonado, instruyó a la Dirección de Tránsito en el municipio para la colocación de un cruce peatonal frente a la Escuela Primaria Primero de Mayo, que funciona en la comunidad de Nogbek. Eusté Biotun, ex-director de tránsito en el municipio, explicó que a través de la Dirección General encabezada por Miguel Marchand Valdés, la presidenta municipal, Pauli Pereira, giró instrucciones para que personal de su área acuda a la comunidad y en coordinación con directivos de la escuela y la alcaldesa de la comunidad, determine el sitio en el que se construiría este paso peatonal. Apuntó que en reiteradas ocasiones se les había recibido reportes de eventuales percances motivados por el exceso de velocidad, tanto en vehículos diversos como en motocicletas que transitan por la zona, derivando en el planteamiento directo de la alcaldesa y de los líderes naturales del pueblo a la presidenta municipal, para que de inmediato se tomen cartas sobre el asunto, antes que se reporte algún incidente. Se trata de una medida preventiva y en ese sentido se trabaja con la gente del pueblo, aseguró el director de tránsito, Eusté Biotun, ex-director de tránsito en Carrillo Puerto, informó que el paso peatonal, aunque ya se encuentra determinado en la etapa física y la señalética urbana, ya se colocó totalmente concluido en esta semana, que es el tiempo que se proporcionó a los materiales para que se instruya para moldarse en el terreno, en el que se asienta y estructurarse internamente como paso de vehículos. Para Canal 10 informó, Juan Carlos.